hola hola a todos soy el doctor karan 8k acompañado de mi hijo que nos va a ayudar a presentar este interesante juegardo que se llama house builder un curioso videojuego que la verdad verdad es lo juega mucho mejor juego que lo podemos disfrutar en pc lo podemos disfrutar en el box en plataformas y están en game pass así que hijo si quieres cuéntanos un poco de qué va este juego pues este juego es básicamente que tú tienes una empresa más que empresas como así creo que es un juego entonces tú como que vas a hacer todas ciertas misiones en las que tú vas a casa si ya se están cosas como como vemos de edad a ser organizada o sea así pues esto es la primera misión nada más de todas sus armas chafita y básicamente desde organizaciones lo que no de todo vamos a necesitar es que nos dan y como su sitio donde está como se ordenado sí 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 y cómo lo vas a ordenar con la élite de la mano tuvo que estás pero esto que son aún peor sólo lo quita con levamiento de limpieza pero funciona bastante bien es bastante rápida si imagina donde uno podrá hacer elevación en los pasos y rápido sería mejor nos iría muy bien ganaríamos fremos vamos a nos felicitaría y vamos qué estás haciendo ahí siguen quitando la basura la sociedad montados dispositivos yo la verdad no entendía hasta que me di cuenta que tú tenías que montar como un variador desde esa cosa que cantaba y así es como una cosa que parece como que parece como un calefacción o así es y eso pero tan bonito como limpias todo que juicio pues es que nos pagan por eso ahora imagínate que nos paguen por limpiar pues sería muy bueno si nos rindiera como no rinde nadie es bueno y fuera así de paso pues sí sí pero ahí está bien la verdad no está desaboreando te enciende a la tabla blablablablablablablablablablablablablabla tú tienes que encender la tabla con la de dos cuadritos y no sé por qué se trata tareas limpias social 85% montados dispositivos uno y acá tú le das que intervies al variador acá dice variador grande instable variados normal pero no te alcanza para el más costoso me sorprende lo bonito que limpias todo mira no es que ahí me dice que tengo 30 mil y al lado y abajo te dice beneficio y el cual sería el total de dinero que ganarías hay otras que te pagan muy bien aunque hay otras en las que tienes que gastar limpia la suciedad en donde habrá más suciedad ahí no hay suciedad en el tapete que dice welcome no si mire ah no es así con todos los dispositivos y las sillas no hay que levantarlas no es la gestión suya con casi te tardas más este es un normal lo compraste bueno todavía no a partir de ahora tienes tu tableta a tu dispositivo bussame bebe bebe ay a quien le da pereza a nivel a mí muy bien a ver acá tenemos que montar es muy fácil muy fácil la verdad we ¿qué estás haciendo? es como montando en bateado muy bien o como lo llamen en su país tan chévere hitop Sara está en cocinar mira ahí se la encargó dormitorio 10 listo este juego es muy ideal para algunos que ni siquiera ponemos un bombillo pues sí uy mira no hay que limpiar no hay que limpiar sí uy no mames acá yo no sé qué pasbora y yo me imagino donde tuviéramos ese baño así desordenado la mami nos regañaba sí eso parece esa titán parece sancita de tomate ¿y ya? pues sí acá te dice todo terminado finaliza el cabo para finalizar tú no verás la nota beta ¿no? le das como en botón de andado y acá te dice completar encargo wow pero que genial pero que genial como lo hiciste bien sí te gustaría tener un sauna en esa casa y lo pudiéramos tener me imagino supongo estamos jugando en un Xbox Series S y se porta muy bien la máquina mire ya conseguimos nuestra... pero ahorita hay como desorden no vas a arreglar es en... es en... es como en... nuestro lugar pero en nuestro lugar si no lo vas a ordenar no porque eso también te cuesta dinero porque también me voy a sufrir eso pero él podía limpiar un poquito ¿no? eso 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 no 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 pero o sea tendría que... o sea tendría que pintar también aparte porque a mi toda también es... también es pensivo muy cariño sí costosa sí sí la envase de máscara te cuesta 35 pesos muy bien ay pero le dio por nicar el techo qué bonito qué juicio no sé cómo me alcanza si es que eso está a 6 metros se va no sé cómo pero... pero ahí llegas es que eso es cuadranda y la pared y la puerta por lo menos no no es que aportó se puede limpiar ¿cómo que no? es que está oxillada eso sí voy a quitar esta basura que ahora no puedo caminar muy bien quiremos todo toda la basura toda la basura innecesaria ya 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 y hay que limpiar todo eso no o sea no ay mamita que ya debe de no no limpiás eso es que voy a buscar vamos mi putarito wow ay que costante ¿me baño? ¿para qué lo dejas ahí? ya he escuchado esto va a ser muy bien esto va a ser un poco acá dice está hoy en el guacheño otra te cae yendo en el día no necesito poner donde mi canal que por favor tiene toda la cara de basura así como los normáticos viejos por favor no olvides limpiar las ventajas y la herramienta mejor no tocarlas a mi marido me gusta que cambien de sitios pero no puede encontrarlas vamos a hacer un trabajo para Carolina Kowalska entiendo antes limpiar su garaje y está más sucio bueno muy bien ¿por qué no montan las cajas? y viajame diciendo que esta casa está muy chiquita miren miren su humilde casa su humilde casa ¿y qué vamos a hacer? vamos a enterrar el garaje sí es como el lugar muy humilde y para que se percaten de basqueros o sea que están oh para que se percaten sí y ahora miren ¿alimpiéndole el carro? ¿por el carro no? ¿no era necesario? miren o sea imagínense ¿para qué empiezas el carro? o sea imagínense tener un cabo y estacionarlo así y tener ahí en calle aunque lo voy a quitar porque tengo que ahí abajo hay un buen claro tiene mucho mucho desorden ay pero lo vas a dejar de lado ¿lo vas a no regañar? nada es que no hay nadie es como un jugador bueno estos son los los que me hacen a Jai yo sé ya vaya arranque arranque que hay mucho arreglar eso a ver hay que limpiar esto esto es un trabajo en avión esto es un trabajo de cuantos horas estaría si me pagaron si dispendioso ok bueno primero voy a quitar la basura porque no es un estorbo total hay tan rico que se quita la basura yo quiero ustedes prefiero simplemente hacer lo que piden no mover las bicis porque esas bicis no tienen gravedad lo único que tiene gravedad es la basura y el juego contempla organizar ¿qué más cosas haces tú en el juego de mole de mole y eso le debe gustar con razón no exactamente sino como cambiar como paredes o sea así también le compras cosas a las casas o sea así voy a quitar toda la basura literalmente esa es la basura que nosotros generamos en un mes básicamente estas bicis no son basuras pero por alguna razón desafía las leyes de la física por alguna razón ¿estás recogiendo todo eso para dejar eso limpio? pues sí o sea vacío porque aire como yo decía a ver limpia la sociedad y todo ya terminamos la basura sí en sí ahora hay que limpiar la basura pero es terrible te voy a ir a ver no todavía ir a eso a menos de que sea es uno de esos que la amigo como se va limpiando y va quedando ese piso todo bonito sí todo todo bonito pues sí pues sí pues no ojalá pudiéramos limpiar así de guapis imagínate que pudiéramos limpiar así de guapis sería extremadamente sería muy rico ¿no? no sería muy bueno a ver limpiar la ventana acá esto es algo nuevo ¿qué herramientas? esto es por adentro ¿y cómo la limpias? mire wow mira esa ventana está de sucia no sé por qué no la limpia pero esto de la caja sí mira mira eso wow quedó linda todas las tragas finalizadas ¿acá sí? voy a meter en cabo acá en la casa y se va al caraje porque y le paso para que no se metan una boba acá con el caraje abierto bueno muy bien ¿qué? ¿qué ha pasado gracias? ¿qué está haciendo? quité aquí que sí que haga verdad y creo que se volvió creo que volví a Matix pero completaste el encargo sí muy bien o sea bien así bravo hurra yuppi sigue así nunca cambies esa edición suya que si quieren hacer otra cosa como mira mirar la choza de ellos que también el momento sí o mirar la choza de las personas bueno vamos a otra vez porque quiero familiar un poquito cambio a Matta ¿verdad? Amanda Johnson quiero que me gustara hablar de la casa que compre un toque un poco más artístico y el que es bastante simple hay que reparar también los enchufes es fácil es fácil ay no no te gusta elegir esta misión güey no te gusta esa misión ¿por qué? porque es por tardar es por tardar esta misión vamos a hacer una cosa bombear a la oficina sí no le da pena dejar tan bonitas las casas y tener su oficina tan como dijera yo no sé o sea es la oficina la oficina el tutorial porque tú también puedes comprar casas y dejarlas otra a ver vamos a elegir otra uy no esta también es variado es yo mira esta esta me interesa ¿te interesa esa? sí mira interés yo estuve probando la versión de pc y en la versión de pc comenzaban era armando un iglú no sé si lo viste ¿el iglú? sí estaba bien difícil estamos en una choza en la cual se nota muy humilde mire esto es un sofá humilde no sé por qué no tienen treisor eso es eso es imperdonable no sé por qué tienen un sofá en un cuarto es una humilde en casa en baños no 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 tienen aparatos no es que daba aparatos no tienen esas cosas que daba manos daba manos a ver vamos a arreglar los ¿y qué es lo que hay que hacer si está todo bien no es que acá hay de una pata dice que se embosca que se embosca esto ¿y ahora qué tienes que hacer? ah claro es que acá hay un lavado güey con vaso no había lavado ¿y entonces qué toca hacer? montar eso uy güey tan cansado pi 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 ¿cuál vas a comprar? monta dispositivos este no te alcanza este es barato este es barato ¿sí? sí ¿y de qué color? qué color esto es eso es tacón ¿no te alcanza? ayer lo compré monta monta chévere chévere porque uno aprende cosas ¿no? ¿le falta ahí una? a menos de que aquí es el constructor ya no es mi problema chévere porque uno le sirve para saber cómo hacer las cosas yo no tenía ni idea casi casi porque es un simbolado mira, tan chévere jajaja, tan bacán no, no, tan chévere bonito un nuevo lavado gratis ¿y ahora qué hacer? monta dispositivos no ha dejado él en baño ¿cuál? es radiado es como la taza y con otro llave mira ahí ¿qué hace eso ahí? ¿una lavadora en el baño? mamá mía acá hay que montar el variado uy, por lo que ve debe ser un variado ¿dónde lo vas a comprar? a ver está en la tablet no sé por qué es una tablet si voy a comprarla esto es un variado un variado de baño instable listo wow no sé por qué estáñate qué cosa ¿cuál talón? ¿qué cosa será para el calor? ¿para el agua? ¿calefacción? buena pregunta muy bien maravilloso genialísimo qué duro eres ¿te gusta el juego? no ¿sí? sí, está bueno o sea ¿ya hiciste? a ver nos dé beneficio nos dan 400 dólares ¿qué te falta? a ver vamos acá creo que acá también está un variado no radiador son para la calefacción ¿no? eso 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 creo eso creo señores un variador comprar donde nosotros vivimos no se usan casi radiadores aquí hay veces hace frío pero pero no no es costoso ¿qué dice para qué es eso? no está para comer el frío pues que uno calefacción eso eso principalmente es como para la calefacción ¿sabes? pues está chévere ¿no? para un día así como pues sí y nos abramos en cafeína ¿y ahora qué? no sé por qué está agachado ah mira mira ahí hay otro acá acá ahí la silla un anciano ¿pero por qué no pones radiador para? variador instant otra vez un variador wow antes era de 400 y ahora nos dan 600 ¿sabes cuánto nos está? y ahí estamos haciendo billetes al hacer eso sí literalmente estamos chambiando o sea si a mí me pagaban por estudiar o ordenar yo se estalla cualquiera porque o sea imagínate están en un día de estudio y en eso te pagan por salir de estudiar o salir de A y como y como son casi pero si yo no estoy dando la educación y soy orgulloso para que que educa su hijo que quiero que mi hijo estuda que le vaya muy bien bueno ¿ya terminaste? claro acérdala así ya tanto moverse es como de esas que se abastran con ruedas por lo cual se pueden abastrar muy fácil si eso se emocionó y listo y ahora que completaste el encargo hiciste todas las para los 100 es una de las actividades favoritas de todas las hermanas muy bien lo has hecho muy pero muy quebron muy pero que muy pero que muy bien ¿quieres mostrarnos algo más del juego o ya ese sería el tutorial? pues o sea hay más cosas hay más cosas por el estilo yo quiero que pero que seas quiero mostrar porque me da un poquito de flojera me da flojera más bien por lo cual yo entonces ¿con qué nos vas a cerrar? o sea la voy a mostrarles una cosa ay o sea porque voy a poder rir todo menso a ver vamos a no aguas yo voy a acercar a ir a cambio al manto espérame todo nos fue principal espérame espérame esto puede tardar una partida por defecto ¿pero que vas a hacer? han comenzado o porque vas a ahorrar lo que tú ya tenías no dile que no el rojo ¿qué quieres hacer? es que quiero meterme acá no entonces espérate díle no lo que quieres hacer es cargar o sea lo que tú tenías no pones continuar partida no pero es que ese no es ¿no es ese? no entonces aquí estamos viendo que no se debe hacer no es este ¿no? a ver pero vamos a grabar la prueba final prueba que lo te muestras a parecer no está en portátil en el baño a ver a ver esta esta cierra entonces ¿qué nos vas a mostrar? yo tengo como otra cosa y la casa abandonada sí es que resulta que tú puedes comprar casas y volverlas tuyas o venderlas y te vas a dar un buen dinerito o que cuesta mucho dinero y entonces ¿qué haces? o sea en esa casa yo estoy acá me dicen los clientes aparte porque hay una cosa que resulta ya que acá en el juego hay una opción que porque acá a veces aparecen cachos de sociedad por lo cual decía que si tú tenías ese miedo o sea esa fobia en la configuración se podrían cambiar por trozos de cristal sí por así decirlo y estoy acá haciendo encuasto y entre más mejor sea la casa pues todavía queda mejor ¿ese sí es tuyo? sí solo que no sé dónde poner esto ¿y qué vas a hacer? pues es que quiero un niño ¿qué haces? o sea mira aparte porque tú para ganar dinero pues tienes que champear por así decirlo ¿pero vas a ventar o qué vas a hacer? no voy a limpiar solo que acá como no me dejan así que voy a limpiar la ventana ¿vamos a intentar hacerlo así? pero déme mi charla o sea no tener dinero pero o sea al final si tú terminas gastando y estás desprendiendo pero tienes una casa más bonita ¿no? sí mire ahí dice que subió porque pues lo limpiaste y algunos justamente en comentarios mire ponte manos a lado ven limpia todo como este bien señor ¿y qué vas a limpiar? uy no mami voy a cambiar eso voy a botar eso ¿sabes? voy a botar ¿no? no mami no me dejan no me dejan echando a esto esto yo apinte esto yo apunte esto yo apunte esto yo apunte todo lo que voy a sacar yo apunte todo eso y este coso esa habitación es muy linda las demás zonas que uno hizo oh qué vergüenza o sea un asco porque era una casa a mí esta acá tiene terañas pero por eso lo quitas ¿te las dañas? no te dañas y mire todos se pusieron felices porque quité esa teraña ay ¿y qué más va a salir y entre más pues y entre más pues tengas entre más limpias y pues lo mejor es pues pues no van a estar dispuestos a pagar más ¿por esa casa para comprártela o algo así? pues sí básicamente ¿listo? voy a comprarse algo a la casa y no no es esto no es esta televisora no es este armario no es esta pintura esto es acá dice calefacción ah huevo si tenías razón papá si tenías razón esto es de calefacción ok yo también calefacción ¿y qué vas a hacer? ¿lo vas a instalar ahí? sí ¿le vas a pagar calefacción? esto vale 44 y 44 es muy fácil de conseguir por lo cual no se vale y listas las calefacción para que la casa quede mejor valga más y eso pues yo veo son esas paredes sucias no se pueden arreglar sí o sea tú tienes aunque bueno tú tienes que acá pintarlas aunque eso es muy tardado sinceramente en mi opinión más sincera eso es tardado aunque así quiero pintar un poquito un poquito vamos a ver cómo se hace papi a ver acá en donde dice tienda tú puedes comprar acá entonces acá buscas a ver tú papá qué cosas dices que pongamos azul azul 4 hay en vez de azul 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 veo que azul yo veo azul una forma que se consume no pero si está la pintura mi amor mira acá ¿te ayudo? pares estas son andamios pares no allá anda primera mi amor arriba bien arriba arriba mira si quieres vente más listas no ven es que creo que es esto de acá mi amor esto ahí no no es eso ah no pensé que se podía pero no ok aunque tampoco pasa nada porque uno puede comprar pero 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 pues haz una regla en una pared como para que veamos cómo se hace seguida si a ver paredes ah mira acá acá uno está hay cualquiera cualquiera a ver vamos a poner uno que combine este pastel de calabaza yo les recomiendo comprar en guernepote porque no cuesta nada cuesta esto es lo verdad porque y ahora que y es que con esto tú vas a poder pues básicamente vas a poder llenar las paredes ay tan cheras aparte porque no te lleva para siempre sino que tienes que recargar que bonito recargar normalmente para que pues te gane así pero ¿por qué no te gusta la pintada de morada o qué? es de morada a menos de que te subas la habilidad y de pintura miren ahí te dice indicación necesito necesito cinco minutos ya ah bueno mi amor pero muy bien muchísimas gracias hijo entonces para ir cerrando ¿por qué recomiendas que juguemos este videojuego? porque pues si quieres un vete arquitecto o o mejor dicho un 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 no sé no me acuerdo un uno de esos un es que no me acuerdo un un albañil un albañil albañil ah claro pero el juego el juego da pistas da cosas muy chéveres bueno simplemente lo puedo si ahí aprendes un poco bueno mis queridos amigos esto ha sido todo por hoy ya lo saben si son desarrolladores publisher agencia y quieren que podemos su software su hardware con el mayor gusto porque carán el doctor carán 8k doctor en educación y sociedad magíster en tic psicólogo apasionado que vive por y para los videojuegos tesis doctoral sobre videojuegos tesis de maestría sobre videojuegos y más de 50 años dedicado a jugar videojuegos y me despido con la frase que caracteriza los espacios donde participo no lo olviden porque la vida es juego además no olviden visitar mis contenidos en twitch instagram tiktok como se me está siguiendo en esos canales la verdad yo ni juego instagram a mi no me gusta instagram pero un poco tiktok pero tiktok si me ha visto en youtube me ha visto yo te he visto en youtube pero ni de chiste voy a meterme a tiktok bueno mi amor te amo que muchas gracias y que te amo mucho muchas gracias chao a la placera muchas gracias por aunque yo me voy a a ver 5 pero confíen en ustedes tengo fe chao chao despíete chao chao